Bienvenidos a un nuevo capítulo de lo que nos superhéroes con calentos. Hoy el superhéroe que vamos a hablar es Jacob. ¿Recuerdan? En el capítulo pasado vimos que Jacob le robó la progenitura a Esau, su hermano, y que tuvo que huir. Ahora vamos a empezar con la historia. Él tuvo que huir a la tierra de Labán, su tío. Ahí se enamoró de Raquel, una hija de Labán. Y le dijo a Labán, dame a tu hija más chica, Raquel, de esposa. Entonces Labán le dijo, trabaja siete años por mí y yo te la daré. Entonces trabajó siete años y ya fue la boda. Pero Labán le mintió, le dio a Lea, la hermana mayor, a Jacob en lugar de a Raquel. Entonces a la siguiente mañana le dijo a Labán, me engañaste, ¿por qué hiciste eso? Y Labán dijo, ¿cómo fue que tuviste la progenitura de tu hermano? Aunque eras el chico. Entonces dijo, voy a trabajar siete años más y me la darás. Y Labán dijo, ok, está bien. Entonces ya trabajó siete años y ya fue la boda. Entonces ya se casó con Raquel. Y Pedro, ¿saben? Labán no es porque era malo ni Jacob, porque le engañó a Saúl. No, así era la vida antes, porque antes no existían los mandamientos. Eso era antes de Moisés, porque Moisés fue al que Dios le dio los mandamientos. Y todavía no existían. Entonces no sabía nada el mundo. Entonces no eran malos. Bueno, en el siguiente capítulo van a ver que Jacob tuvo muchos hijos y que se fue bien con su hermano. Adiós y suscríbanse y símbolos en nuestras redes sociales y denle like. Adiós.